Un tutor virtual le puedes encontrar las 24 horas del día, el fin de semana y está atento a prestarte alguna solución a tus inquietudes. Un tutor presencial genera a veces el cierto temor de preguntar desde la experiencia de maestro, del preguntar, de hacer el contacto. Está limitado a las horas de clase que tengas diarias o presenciales. No le puedes consultar en cualquier momento del día, sino solamente cuando te lo encuentras frente a frente. Bueno, si un tutor presencial quiere hacer parte de programas en educación virtual, debe tener en cuenta que va a manejar diferentes tipos de personas, que no se va a sentir limitado por las diferencias que hayan, ya sea de edad, ya sea educativas. Debe especializarse o desarrollar habilidades de TICS, que es una columna principal, saber manejar las TICS si vas a ser tutor. Estar muy dispuesto a encontrarte diferentes eventos, porque pues la educación virtual se presta más para las personas que trabajan. Bien, pues las facilidades de tiempo no se pueden desplazar, entonces te vas a encontrar con personas de diferentes edades, de diferentes rangos sociales, que pronto no vas a imaginarte que te puedan hacer cierto tipo de preguntas. Entonces tienes que prepararte para enfrentarte a una multiculturalidad de personas.